Este es Lamar, tiene cero dólares y vive en una pocilga. Pero al final de este video será un youtuber exitoso y millonario. Logrando los ocho pasos secretos que personalmente considero que son los necesarios para ser exitoso en YouTube. Miren, nuestro amigo Bang nos dice Oye tío, salimos con unas tías, hace un montón que no la paso bien. Joder, tengo que cambiar mi vida. Ok, al parecer nuestro personaje quiere ser youtuber, pero quiere pedir un préstamo para empezar. O sea, estamos tan mal de dinero que vamos a tener que pedir prestado dinero a nuestro amigo de acá. ¿Me llamarán si no pagas o qué quiere hacer un préstamo? Vale, vale. A ver, al parecer nos ha aceptado el préstamo. Así que vamos a tener un poquito de dinero para empezar nuestra carrera de youtuber. Miren lo feliz que estaba. Al parecer le negaron el préstamo, vale. Ok, nuestra primera jugada para poder ser youtuber va a ser conseguir dinero. Para empezar a tener alguna cámara o algo. Aquí ha aparecido otro personaje que nos dice Déjame tu móvil una semana, te lo volveré entonces con 200 pavos extra. Ok, con 200 dólares extra. 200 no es suficiente, quiero mil. Bien, me parece bien. Exacto, bueno, bueno, bueno. Al parecer hemos conseguido un teléfono porque nos lo ha dado un amigo más o menos alquilado. Pero míralo qué feliz está, qué felices estamos. Tenemos una mala casa, un mal carro y basura por ahí. Pero bueno, así se comienza, así se comienza. Así empieza a llevar el dinerito. Es poquito lo que generamos ahora. Tenemos casi 200 suscriptores. Pero sí, muy bien, 200 suscriptores. Claro, así, ¿cuántos de acá que están viendo este video tienen 200 suscriptores? Quiero que me lo dejen en los comentarios. Me gustaría saber cuántos están así. Ok, ahora tenemos muy pocos suscriptores. Intentaré superar la cantidad de suscriptores que tengo yo en este canal con Lamar. ¿Lo lograré? ¿Seré millonario antes o después de superarme? Ya lo veremos. Uh, mira, aquí nos apareció una opción. Son ingresos, tomémoslo. Oh, ingresos fuertes. Vamos, 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 vamos. Que llueva ese dinero, que llueva ese dinero. Tenemos nada más 50 dólares en nuestro bolsillo. Estamos bastante pobres, pero vamos a ir avanzando. Porque llegaremos a ser totalmente ricos. Mira un anuncio por... Ok, más ingresos. Tengo que ver anuncios más de ingresos. Lo haré, pero ustedes no verán el anuncio. Ok, nos han regalado 10 dólares por acá. Excelente. Casi tenemos 100 dólares. A ver, ¿qué podemos mejorar? Uy, ¿puedo mejorar el carro? Bien, bien, perfecto. Vamos a cambiar el carro. Miren nomás la belleza que compramos. Bueno, es parecido, pero son cambios pequeños. Miren a Lamar. Está bastante feliz. Nuestro amigo Lamar está llevando su sueño al límite. Ahora nada más tenemos 15 dólares en el bolsillo. Pero próximamente tendremos más y más. Miren, hemos llegado a los 1.000 suscriptores. Vamos a tomar esto. Muy bien, excelente. Ya tenemos casi 1.200 suscriptores. Eso es un vamos bien, ¿eh? Vamos bien. No es lo suficiente, pero vamos bastante bien. Vamos a seguir echando dinero por acá. Tengo nuestro regalito. Uh, nos dan más regalos cada vez que subimos más, ¿eh? Bien. Nuestros primeros 100 dólares en el bolsillo. Claro que sí. Mira, casi los 2.000 subs, ¿eh? Los 2.000 subs. Pero, uh, mira. Nos están tirando hate. Nos están tirando hate. Ahí nos pusieron emoticones de vómito y nos escribió un loser. Eh, ahora nos ponen cosas bonitas. Bueno, creo que es normal, ¿eh? En la vida de cualquier youtuber tienes que aceptar los comentarios que venga y solo creer en los comentarios de ti mismo y la gente que te rodea. Eso sería un consejo muy sabio que le podría mostrar a Lamar. 2.500 subs no es suficiente para poder cambiar nuestra vida siendo youtubers. Vamos a mejorar habilidades. Hemos cambiado la casita y un poquito la calle. Vamos mejorando poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Bien, Lamar. Miren cómo se festeja. Se pone bastante feliz. Creo que está cansado. Está cansadísimo de grabar, pero igual se pone a grabar. Mirenlo nomás. Yo creo que estamos subiendo un poco lento, así que es momento de empezar a perfeccionar nuestras habilidades. Porque una manera de mejorar como yo, October, o como creador de contenido en general, es mejorar nuestras habilidades. Vamos a ver. Mejoramos nuestra cámara, nuestro vestuario o nuestro cerebro. Yo miría a nuestro cerebro. Porque es más innovador mejorar en ideas a mejorar en producción. Siempre lo he dicho. Oh, creo que lo mejor en lo que se puede mejorar al inicio es el carisma. Un buen carisma es importante para crear contenido. A mí la primera vez para llegar a 7.000 subs me tomó como 3 años. Así que, Lamar, lo que yo hice en 3 años, tú lo estás haciendo como en 10 minutos. Vamos a seguir mejorando el carisma. Creo que nos está yendo muy bien mejorando esa parte de nuestra persona. Ok, tenemos que mejorar primero la cámara antes de poder cambiar el carro. Robert, una nueva cámara, oh, es un nuevo teléfono. Hola, Harry, aquí están. Al fin vamos a poder dar los 1.000 dólares que nos dieron. O sea, al fin vamos a poder pagar los 1.000 dólares que prometimos porque nos prestaron un teléfono para comenzar nuestra carrera de youtuber. ¿Cómo ven? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Sigues teniendo riñones? Miren, no nos creen. No nos creen. Me echo viral, dice. Bueno, por cierto, ¿qué te parece? Trae Billung gana 60 millones al año. Tiene una mansión en las montañas que gale 40 millones. Y más tías de las que Hefner tuvo en su vida. Eso he escuchado, pero tienes 100 millones de suscriptores. No conseguirías eso ni haciendo... Oh, ¿por qué no? Ya tengo 11.000 suscriptores. Me está diciendo que si llego a tener 100 millones de suscriptores voy a tener la vida hecha. Como esos millonarios. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Lo dejas? Al parecer tenemos hater. Y nos están diciendo que si lo dejamos. No, para nada. No, solo tengo que mejorar mis habilidades y mi ropa. Me encanta. Me encanta lo que dijo. Me gusta lo que dijo. Porque el otro amigo nos está diciendo... Nos leyó los comentarios al parecer. Y vio que teníamos bastante hate. Pero eso no importa. Él se fue bien. Y hay que mejorar las habilidades. Y un poco la apariencia. No me voy tanto por la apariencia. Pero creo que sí es importante. Es importante. Pero no tanto como las habilidades personales que puede dar al mundo. Vamos a ver qué más podemos tener aquí. Y bien. 12.500. Vamos a mejorar más el ingenio. La emocionalidad. Es importante transmitir muy bien las emociones. Un poquito más de improvisación. Y ahí vamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Y bien. Mejoramos también la prenda. Porque aquí está, facheros. Mira. O ya me gusta más como se ve. O ya me gusta. Uh. Lo celebra. Bien, bien, bien. Me gusta como se ve. Esto va cambiando. Va cambiando con la vida de Joutuber. Un cambio de pelo. Oh, sí. No, no. Ese pelo no me gusta. Pero bueno. Supuestamente es mejor. Hemos llegado ya a 41.000 suscriptores. Y nuestra vida es bastante diferente a como cuando teníamos cero suscriptores. Así que vamos mejorando. Vamos mejorando bastante, Lamar. No te me preocupes por eso. Hey, miren. Vino un desconocido. Hola, desconocido. ¿Has visto a mi feo amigo Lamar por aquí? Oh, man. Jaja. ¿Qué onda? Tuve que comprar trajes y trabajar mis expresiones faciales. También participé en números de comedia para mejorar mi dota de improvisación. Gracias por notarlo. Así que ya no necesitamos de ninguna chica, guapo. ¿Quieres ir a mi casa después de las 6? Mis padres no estarán en toda la noche. Pan. Déjate de tonterías. Tengo otro problema aquí. No. Llamé a mi madre y le pregunté si tenía que comprar algo antes de volver a casa. Entonces ella me dio que comprara mi propia casa. Y me largara de la suya. Amigo, nos acaban de echar de nuestra casa. ¿Por qué? Y que ella venderá nuestra casa para poder mudarse a Asia. Uy, no sé. Uy, sí, uy. La familia decidió mudarse a Asia y tomó la decisión de echar a Lamar. Bueno. ¿Y cuál es el problema? Puedes comprar la casa si tienes algo de dinero. ¿Me crees tonto para vivir aquí? Ah, ya vivo aquí. Bueno, quiero comprar una casa más grande. Sin cucarachas gigantes. Aunque echaré de menos el olor de la planta azufre. Joder, hombre. Es casi imposible pagar una casa nueva hoy en día. Eso es muy cierto. Van sabe muchas cosas. Pero allí hay una casa bonita a un precio ridículo. Los videos que haré allí ganaré cinco veces más. ¿Qué idiota vendería tan barato un lugar como ese? Genial, hombre. Llámame cuando estés ahí. Claro que sí. Al parecer nos vamos a mudar, ¿eh? A ver. Eso. Mira cómo ahora trabajamos. Ahora tenemos trip. Miren qué hermoso cómo trabaja Lamar ahora. Es un crack de cracks. Nos ha tratado la opción de mudarse. Así que ya nos podemos mudar. Miren nomás. Se transformó todo. Tenemos carro nuevo. Lugar nuevo. Hay un gato muerto. ¿Qué pasó? Joder, qué posilga. Esta debería ser la foto que acompaña la definición de pobreza absoluta. Supongo que ahora sé por qué era tan barata. Deberían haberme pagado a mí en todo caso. Oh, no. No, no, no. Ok, amigos. Estamos en un nuevo barrio. No fue lo que esperábamos. Quiero ver si puedo regresar a mi antigua casa. No, puedo regresar a mi antigua casa. Bueno, ya está completado. Así que ahora me toca esta, ¿no? Vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí por un tiempo. Creo que vamos a ganar. Uy, ganamos más dinero. Ganamos más dinero. Miren, 91 dólares por segundo. Es mucho dinero. Es mucho, mucho dinero. Pero hemos llegado a los 100.000 suscriptores, amigo. Bien, miren a Lamar. Todo un youtuber enorme, Lamar. Y bueno, supongo que nos toma un buen largo trabajo de aquí en adelante, ¿eh? Tenemos los 100.000 subs. Pero para un youtuber, esto tan solo es el comienzo, ¿eh? Hay que trabajar mucho más para poder crecer. Seis horas y media después. Y bien, chicos. Al fin de arduas horas de trabajo. Hemos llegado a los 400.000 subs. Y es momento de hacer un cambio de imagen. Así que vamos a cambiar toda nuestra ropa. Miren que el estilo que nos montamos ahora. Uy, amigo Lamar. Está re fachero. Mira, mira, no. Hasta se ve con el espejo. Le llueve billete. Le llueve dinero. No llueve dinero. Vamos a cambiar también todo nuestro equipo. A ver, un equipo nuevo. Un equipo decente. Correcto para alguien con 400.000 subs. Me parece bastante bien. Y por supuesto, vamos a mejorar nuestro lugar en donde vivimos. Miren nomás. Miren ese carro. Uy, 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 uy. Pero todo eso ya es muy decente. Eh, Lamar. Mi reciente coleccionista de cosas viejas. Veo que vas muy bien. La casa se ve mucho mejor ahora. Linda Fuentes. Ve costosa. Este es nuestro amigo Steve. El que nos empezó a hablar de que nadie creería que compraría este lugar. Sí, tuve que gastar algo de dinero. Pero cierto, encontré una colección espantosa de genomos en el jardín. ¿Quieres tomar un par? Hombre, yo en tu lugar ni los tocaría. Pero ¿de dónde sacaste el dinero? Ya tengo 417.000 suscriptores. Quiero ser famoso como Travis Vigalemon. Soy un gran fan suyo. De hecho, sus videos son los mejores. Bueno, cada youtuber grande siempre tiene a alguien que admirar que es más grande que él. Y lo usa de inspiración. Creo que Lamar está haciendo las cosas muy bien. Ok, hemos mejorado bastante. Hemos mejorado bastante. Hay que mantenernos mejorando nuestras prendas. Miran. Nomás, papito. Miren nomás cómo cambiamos ya. Maldición, Lamar. He hecho toneladas de videos y aún no tengo nuevos suscriptores. Vamos. Ya compré mi traje de mukama. No, no, no. Steve, ¿qué pasa? No tienes que rendirte, Steve. De verdad, amigo. Muéstrame alguno de tus videos. Uy, al parecer Steve le está enseñando los videos a Lamar. Miren Lamar cómo lo reflexioné. Ya que es todo un gran youtuber. Steve, nadie quiere verte tirándote pedo según un encendedor. Quiero decir, si al menos no te... Wow, amigo. Al parecer Steve está haciendo las cosas muy mal. Y está recibiendo consejos de Lamar, ¿eh? Muy bien. Ya sé lo que hay que hacer. Vamos a grabar algunos videos juntos. Eso impulsará tu subcuenta. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un montón de locura. Vamos a enchular un coche. Como bueno. Al parecer Lamar le va a ayudar a Steve. Eso es muy bueno, ¿eh? Hay que saber también a qué gente ayudar. No hay que ayudar solo por números. Hay que ayudar porque tengas alguna cierta conexión con ese subtro youtuber. Como dice Steve, dice, suena buen plan. Yo los miro que conectan. Yo los miro que conectan muy bien. Claro que sí. Después de eso, tus nuevos videos se inundarán de likes. Tan solo no agreguen ninguna creada, Steve. Todavía nos queda un gran camino que recorrer. 420 mil subs. Todavía tenemos que dar a muchos. A este punto me pregunto si podré alcanzar a Fear. ¿Me podré alcanzar? Yo mismo tengo 1.4 millones de suscriptores en lo que estoy grabando este video. Vamos a ver si Lamar logra superarme. Vamos Lamar, está cerca de lograrlo. Un millón después de tanto. Lo hemos logrado, Lamar. Vamos a ver qué nos da ahí. Tómalo. Bueno, nos merecemos un gustito. No, miren. Casi 100 mil dólares con un millón de suscriptores. Oa, qué bueno fuera que la vida real fuera así, ¿eh? Qué buenísimo. Pero lo que sí, vamos a mejorarnos todo nuestro equipo porque lo merecemos. Miren nomás. Merecemos ese cambio de equipo. También merecemos un cambio de casa nuevamente. Y miren nomás. No, no, no. No. Uy, mira ese carro. Mira ese carro. Facherito. Lamar, qué demonios. Me dijiste que me abriera y ahora tengo problemas con la policía. Este Steve no sabe ser youtuber. Se mete en salseo, se mete en problemas. Steve no lo sabe. No le sabe. Joder, Steve. Abrirse no significa cruzar la calle preguntando dónde está la playa nudista. No, está muy mal. Ay, Dios. Steve le hace falta mucho. Oh, así que has visto mi nuevo video. Sí, y no solo yo. Hombre, lo único que me importa ahora es que mi trasero no acabe en una cárcel. Vale. Si tienes razón, será mejor que esperes en algún sitio. Por eso estoy aquí. ¿Puedo quedarme en tu casa? Hombre, de todas formas me voy a mudar a Aspen. Puedes esconderte aquí hasta que los nuevos dueños te echen. Bueno. Al parecer vamos a mudar ahora. Pronto nos vamos a mudar. Vamos a mejorar todo esto antes de mudarnos. Porque al mejorar todo esto, pues, la mudanza nos sale más barata. Miren, ya no puedo mejorar ninguna de mis habilidades porque tengo que mudarme. Vamos a rockear por última vez en esta casa, Lamar. Vámonos, quememos todo esto. Hay que celebrar que ya tenemos un millón de subs. Vamos. Ya es momento de irnos. Así que nos vamos a mudar a otra casa. Y esta vez es en Aspen. Así que nos vamos a Aspen. Bueno, al parecer hay frío acá. Mira qué bonito nos vemos. Al parecer este es nuestro nuevo vecino, Sly. Mira lo que tenemos aquí. Hola, soy Lamar. ¿Qué es ese traje para materiales peligrosos? Uf, empiezan las peleas, empiezan las peleas. No lo eres. Es Travis Bigelow. Uh, miren. Lamar es full fan de Travis Bigelow, eh. No por mucho tiempo. Por cierto, Travis acaba de anunciar un evento de lujo aquí en Aspen. Tienes que transmitir en vivo la fiesta más loca de la historia para ganar el premio Wicked Bash. Genial. Sé un par de cosas sobre fiestas salvajes. Me apunto. Ja, soy bicampeón de forma consecutiva del Wicked Bash. Voy a ganar por tercera vez sin problema porque esto es tan divertido como un hogar de ancianos. ¿Sabes siquiera lo que es una fiesta? Bueno, seguramente lo sé mejor que tú. He visto fiestas que han dejado a la gente con resaca durante una semana completa. Eso es, piérdete, idiota. Al parecer tenemos una pelea con Sly, eh. Necesitamos ganarle y demostrarle que sabemos hacer buenas fiestas. Uy, y esta chica de acá, mamá, se llama Molly. Oh, hola, cariño. ¿Es nuevo aquí? No te había visto antes. Mi nombre es Molly. Joder, nena, me llamo Lamar. Creo que me rompí los pantalones cuando te... Ay, Lamar, no digas eso. Oh, Lamar, qué grosero eres. Eso me gusta. What the fuck, Molly? Estoy pensando en instalarme aquí y hacer la fiesta más grande que se haya visto en esta ciudad. O sea, una fiesta, me encanta en la fiesta. ¿Dónde será? Aquí mismo. Aquí, esta es la casa de tu abuela. Se ve un poco simple y aburrida. ¿Eso crees? Bueno, acabo de mudarme. Espera que le añada algo del encanto Lamar que me caracteriza. Oh, sí, sé que te ocurrirá algo. Jiji, Lamar, está bien, conejito. Te veré pronto. Ok, amigos. Al parecer hay una chica acá a la que le hemos gustado. Vamos a intentar gustarle con nuestra vida de youtuber. Y hay un tipo al que hay que ganarle el concurso. Hay que ganarle. Así que necesitamos mejorar nuestras habilidades y empezar a ahorrar dinero. Así que vamos a echarle más trabajo y mantener mi dedo más tiempo aquí sacando dinero y aplicando todo esto. Aunque me gusta la nueva camioneta. Es genial. Aunque la casa sí puede estar un poco aburrida. Pero a mí me gusta. Me gusta. Hasta el momento, ¿qué les está pareciendo? Yo creo que esta vida de youtuber es un poco diferente a la vida real. Pero, ¿qué les parece? ¿Les gusta la vida de youtuber? O déjenme ahí en los comentarios si les gustaría ser youtuber si fuera así. Bueno, vamos a seguir viendo anuncios. Una eternidad más tarde. Y bien chicos, estamos a punto de superarnos. A punto, a punto de superar a Fear. O bueno, superarnos a nosotros. Estamos solo a 100.000 subs. A 100.000 subs. A 1.39 millones. Ya casi nos alcanzamos. Vaya Lamar, qué rápido. ¿Me alcanzaste? Sí, nos hemos alcanzado. Nos hemos empatado después de tiempo para que me rebase. Para festejarlo, nos vamos a comprar nueva ropa. Nueva ropa. Vamos a ver. Uy, conejito. ¿Por qué estamos de conejito? Y bien amigos, hoy sí. Nos hemos empatado. Nos hemos empatado. Un nuevo reloj también. ¿Reloj? Oh, mira ese reloj. Mira ese reloj. Y ahora, mejoremos estas cosas. Ya tienes 1.43 millones. Y no. O bueno, sí, pero no. Nos hemos alcanzado. Lamar ha vencido a Fear en suscriptores. Pero todavía le falta mucho que recorrer para poder ser millonario. Así que hay que seguir trabajando, Lamar. Y obteniendo regalitos. Bien, vamos ahí. La vida del Joker obteniendo regalos. Ja, 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 ja. Sí, ¿verdad? Te da risa. Tres días después. Estamos a nada. A nada de los 4 millones de subs. Vamos a ver qué mejoramos. Esto lo recogemos. ¡4 millones! Hay que festejarlo. Vamos a comprar casa nueva, carro nuevo, jardín nuevo. Y con esto, también pato trasero nuevo, estatua nueva. Todo nuevo, todo nuevo. Mira esa camioneta. ¡Uy! ¡Mira a Lamar! Miren quién vino ahora. Ese Sly. ¡Otra vez tú! Ese Sly tiene una pinta de trapero. Vamos, siguiente. Por supuesto, vivo aquí, idiota. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Te has perdido el club de los idiotas de Estados Cuadras? Lamar, no seas tan abusivo. Se te está subiendo la fama a la cabeza, ¿o qué? ¿Aporta tanto mi fiesta? ¿Envidias mi lugar ahora, no? ¿O solo tienes miedo de que tu cobertizo no quede siquiera entre los mejores 10? ¡Uh! Lamar le está diciendo las verdades. ¿Has visto mi casa, conejito? Es una gran casa de fiestas. Con música, bar, un jacuzzi, con chicas. ¡Lo tengo todo! Mientras que todo lo que tú tienes es este muñeco de nieve navideño de la abuela. ¡Oh, miren! El conejito se ha enojado. ¡Muy bien! Ve a preparar tus huevos de Pascua. De todas formas, me tengo que ir. Pasaré más tarde a enseñarte el premio Big Hello. ¡Qué idiota! Quiero ver su cara cuando yo gane ese premio. ¡Eh! ¡Miren quién vino! ¡El Molly! ¡Vino Molly! Lamar, te tomaste lo del conejito bastante literal. Este lugar está que arde. Genial, el muñeco de nieve. Sí, estoy lleno de sorpresas. Nena, por cierto, este muñeco de nieve es un trabajo personalizado. Está hecho a mano. ¿Es niño o niña? Ok, ok, ok. Vamos a tener que sorprender a Molly. Así que recogemos esto. Y vamos a usar nueva ropa. Porque ahora somos más celebridades que nunca. Mira, cambio de ropa. ¡Oh, what the fuck! Pero, pero, Lamar. Lamar. Pareces Lil Pump. Así. Bueno, vamos a ver si puedo mejorar más esto. Ok, creo que ya me está pidiendo mudarme en muchas cosas. Así que creo que lo siguiente será mudarnos. Pero para eso, falta todavía bastante, ¿eh? Tenemos 4.9 millones de suscriptores. Y estamos cerca de podernos mudar a Las Vegas. Así que, vamos a la obra, chicos. Hay que seguir trabajando, Lamar. Y bien, vamos a mejorar nuestro carro. Nuestro jardín. Y también esta estatua. Vamos, amigos. Miren la casa que tenemos ahora. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Miren, es que vamos a hacer la fiesta del mundo. Miren a Molly, a Servinido. Joder, Lamar. Este coche está que arde. ¿Quieres que me suba? Seguro, nena. Vámonos. ¡Ja! Ya veo quién intenta ser. Sin embargo, no tienes tatuajes en la cara ni dientes de arco iris. ¿Por qué? ¿No tienes más dinero? Déjame adivinar. ¿Otra vez tú? ¿Qué demonios, hombre? ¿Te gusto o algo así? Siento excepcionarte. Pero a mí me gustan las mujeres. Échale un vistazo a mi chica guapa. ¡Uh, miren a Lamar presumiéndole a la chica de este juego, amigos. Hora de presumir. No, no me gusta que relacionen a los caras de contenido con esto. Pero bueno. ¿Qué? ¿Molly? ¿Qué demonios está haciendo con este perdedor? Apártate, Sly. Lamar es genial. Esta noche nos veremos en su casa. ¡Uh, me da risa que le hice genial simplemente porque veo muchas cosas de él y todo! Es muy superficial, pero está divertido. ¿Qué? ¡Púdrete, Molly! En mi fiesta habrá un montón de otras chicas. Miren a Sly tomando a las chicas como que si fueran mercancía o producto o algo para lucirse. Eso está mal, ¿eh? Eso está muy mal, chicos. No, no, no. No es la verdad. Eso no es realidad. Tu fiesta va a dar pena como siempre, tío. No tenías a nadie con quien competir, pero ahora Lamar está aquí para mostrarte cómo se hace. Muy bien, tío. Sal de mi propiedad. Aunque eres libre de venir después y llorar cuando te ganen el evento de Big Hello. A ver si ganamos el evento, ¿eh? ¿Tú? ¿Ganarme? ¡Ja! He visto tus videos. No tienes talento ni carisma, tío. Apuesto que todos tus suscriptores son bots. ¿Quién más querría ver eso? No, vamos, Lamar. Eso no te tiene que ofender. Vamos a ganarle a ese Sly. Vamos a ganarle. Ok, ok. Vamos a mejorar un poquito el patio tercero. Miren ese jacuzzi. Uy, miren ese jacuzzi. Ahora está con nenas. Mejoremos esto de nuestro equipo de grabación. Ya lo tenía un poco descuidado. Vamos a ver. Equipo de grabación nuevo. Ah, ahora está pro. Recogemos esto. Ya tenemos dinero. Vamos a mejorar el carisma. Ya que el tipo dice que no podemos tener carisma, la mejoramos. Todas nuestras habilidades ya están al máximo. Necesitaremos mudarnos. Entonces, es el máximo. Vamos a ver. Mejoremos un poco el auto. ¿Se puede? Ok, creo que estamos llegando al máximo, eh. Estamos llegando al máximo. Y seguimos ganando dinero. La party inside. Hay que esperar. Vamos a ganar ese evento a ese presumido Sly. Tenemos muchas cosas que brillan y hacen llamativo esos eventos. Así que hay que seguirle, Lamar. No te decepciones. Miren nomás, chicos. ¿A quién nos ha llegado a visitar? Es el asistente de Bigelow. ¿Eres Lamar? Claro que sí. Claro que sí. Depende de quién pregunte. Lamar, ¿por qué tienes que ser así? Soy el asistente de Bigelow. Felicitaciones por haber obtenido el primer lugar en el evento. Wicked, va. Hemos ganado el premio. Ganamos el premio. Por favor, acepta este premio y una invitación personal del señor Bigelow. Firma aquí y aquí. Oh, amigos. Sí, nena, chicos. Adivinen quién ganó este año el premio a la mejor fiesta de todo. Aspen, Lamar. Sly dice, las tendencias de este año son lamentables. Miren a Sly echando en la culpa las tendencias. Un payaso con rastas gana el premio de Bigelow en su primer intento. ¿Estoy soñando? ¿Qué? Amigo. Al menos viste mi transmisión. Había mucha gente allí. La chica hace bikini y se embullía en la nieve después de los jacuzzi y la bebida fluía. Eso no es nada fuera de lo común. La música sonaba tan fuerte, bueno. Me mudo a Las Vegas. Me consideré la casa más genial que haya cerca de la casa de Travis Bigelow. Nos divertiremos juntos. Grabemos vlogs. Haremos que todo el internet nos conozca. Voy a ganar 75 veces más dinero allí. Y bien, amigo, nos podemos mudar. Nos vamos a Las Vegas. Vamos a ver qué hay en Las Vegas. Miren todo ese cambio. Miren todo ese cambio. Oh, amigos, miren lo que hemos logrado. Miren lo que hemos logrado. Asistente Bigelow. Hola, ¿eres Lamar? Claro que sí, nos conocimos, amigo. Sí, soy yo. Nos conocimos en Aspen no hace mucho tiempo. No lo recuerdo. Ay, mira con qué cara me lo dice. Me diste la estatuilla de Bigelow, mi primer premio. Qué tierno. ¿Querías ver al señor Bigelow? Oh, sí. Es mi mayor fan. Es el mayor fan de Lamar. Me temo que hemos perdido al señor Bigelow. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No es un control remoto. Un momento. ¿Ha muerto? Ah. Espero que no. Solo está desaparecido. Han pasado cinco días. No sabemos dónde está Bigelow. Es la primera vez que desaparece. De hecho, lo hace mucho. Suele embriagarse en fiestas y desmayarse. Bueno. Olvídalo. Solo estoy informado de que la reunión de Bigelow está cancelada. No, amigo. Y volvimos a conocer. Hombre, eso apesta. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar? No. Tengo todo bajo el control. Eso es genial. Pero podría solo... He dicho que no. Escucha, amigo. Métete en tus asuntos. Adiós. Oye, cálmate, amigo. Ah, amigo. Qué intenso es el señor. Este me parece un poco sospechoso. Será mejor que grabe un video y pida a mis suscripturas que busquen a Bigelow. Tengo que contratar a alguien que lea los comentarios y las respuestas. Yo no tengo tiempo para eso ahora. Bueno. Estamos en otro lugar. Al parecer, ahora ganamos muchísimo más dinero. Y bien. Hemos llegado a los 10 millones de suscriptores. Ahora reclamamos. Oh. Amigo. Tienes 10 millones de suscriptores. Estás todo un top, la mar. Y bueno, gente. Después de haber visto 50 mil anuncios en este juego. Hemos llegado al millón de dólares. Hemos pasado de tener 0 dólares. Que pedíamos prestado el teléfono para poder grabar y sacar nuestros primeros videos. A tener un millón de dólares y con donaciones altísimas. Hemos sido completamente unos creadores de contenido exitoso. Así que se puede decir de que Lamar eres un youtuber exitoso. Y nada, gente. Si les ha gustado el video, déjenme un like y suscríbanse al canal si han llegado hasta aquí. Nos vemos en una próxima aventura. Y quizás pueda enseñarles si encuentro a Big Melo. Ok, no. Eso no lo sé.